¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre M, que en esta ocasión nos acompaña Fernando Villarreal, director de Atención Ciudadana. Aquí una bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, mi querido Pedro. Gracias por la oportunidad, como siempre, de estar aquí en tu espacio para estar en contacto con los ciudadanos. Oye, pues ayer pusieron ya la primera piedra de lo que va a ser el centro de equinoterapia en Chihuahua, pero va a tener la pista más grande del país, ¿no? Así es, fíjate, muy contentos. Primero que nada, ya un sueño hecho en realidad, lo comentábamos ayer con el presidente municipal y el delegado de Sedato. Primero que nada, para ver dónde íbamos a poner el centro municipal de equinoterapia, la primera intención fue hacerlo en el Parque El Rejón. Estuvimos haciendo los proyectos, lógicamente la facilidad del terreno nos permitía en todas las extensiones de la palabra, pero una de las circunstancias, pues bueno, el presidente con el esfuerzo total que está haciendo en cuanto a la reforestación, pero permite ciertas circunstancias en las que, bueno, delimita a las personas que no están llevando a cabo la terapia, por el caso de la familia. Y por azar es decirnos, sacamos la circunstancia del Parque Acueducto, el Parque Acueducto que inclusive es símbolo importante de esta administración municipal del presidente municipal, el presidente Javier Garfio, y así mismo hicimos los estudios, los análisis, y cuando mandamos a la Ciudad de México para ver si nos lo aceptaban por los polígonos que ellos manejan por parte de Sedato, bueno, y hubo ciertas dificultades, fue mucho empeño del presidente municipal, inclusive el delegado, varias veces ir a visitar la Ciudad de México, pero por fin no lo aceptaron bajo las circunstancias sociales que esto representa, y ayer pusimos por primera vez, lógicamente, la piedra, en el que simboliza no nomás una piedra en una infraestructura física, sino una infraestructura en el tema del desarrollo social, importante para beneficios para niños con discapacidad, adultos mayores y niños con problemas de conducta. Eso íbamos, ¿qué significa para Chihuahua tener el centro municipal de quimioterapia? Primero que nada, vanguardia a nivel nacional, somos el primer municipio a nivel nacional donde vamos a poder llevar este tipo de terapias, una terapia integral, no nomás va a ser la terapia física, es una terapia inclusive cultural y psicológica. Al momento de que el niño lleva una terapia, recibe una preterapia, lógicamente en cuanto a piso con las colchonetas, después lleva la terapia con el animal, posteriormente una terapia física, psicológica, ¿por qué? Porque de nada nos sirve estar trabajando nosotros muy intensamente con el niño en cuanto a la cuestión física y también nos ayudamos en la cuestión mental. Pero esto, como va a ser totalmente gratuito, es el primer lugar a nivel nacional que lo hacemos también totalmente gratuito para estos tres sectores. La madre de familia también va a tener una corresponsabilidad total directa para el beneficio de su hijo, al momento que también tome un taller en cuanto a aspectos psicológicos. Para que la rehabilitación se integra, ¿no? Totalmente. Lo comentábamos anteriormente, una de las circunstancias más importantes es que, desgraciadamente, el 80% de las personas que tienen un hijo con alguna discapacidad, el hombre termina abandonando a la mujer. Entonces, esto repercute en cuestiones psicológicas, emocionales, económicas, culturales, y que la mujer agarra cierto compromiso o culpabilidad en cuanto a las circunstancias es porque el marido los abandonó. Entonces, tenemos que atender también directamente el núcleo familiar para poder darle una sustancia más importante y un realce, un resultado mejor a la familia en cuanto a la terapia. ¿Cuánto va a ser el terreno que va a ocupar en la inversión del centro? Mira, son... De primer inicio son una... Son cinco millones de pesos. Posteriormente, se va a hacer la ampliación de otro millón de pesos más para terminar y dificultar en seis. Es una pista integral que es de 60 por 40, la pista más grande a nivel nacional. En cuanto a lo que es directamente y exclusivo con las terapias físicas para los niños, va a ser un salón de usos múltiples donde vamos a tener oficinas, talleres, vamos a tener un audiovisual para poder llevar a cabo talleres, diferentes actividades culturales para también darles a los niños, niños que van a tomar la terapia como los niños que no van a tomar la terapia, sala de juegos, deportivos, e inclusive también tenemos ahí un consultorio médico que va a estar abierto siempre y al pendiente para cualquier circunstancia que se lleguen a estar. ¿Cuántos caballos van a... o ya tienen ahí para arrancar? Ya los tenemos. Fíjate, ayer fue una donación importante por la Unión Ganadera, que ya nos se habían dotado algunos de los animales, pero tuvimos el enlace directo del presidente Constantinatio Truyes y de ahí vinieron la mayor parte de los caballos. De unos 60 animales, ahorita tenemos la designación únicamente de 6, porque se fueron descartando muchos de los animales. 800 terapias, me comentabas que es la que van a poder dar de manera mensual, ¿no? Sí, son 800 terapias que va a ser la meta que podemos realizar con esos 6 animales, pero la pista está diseñada para que 8 caballos conjuntamente estén trabajando, cuando tengamos los 8 animales vamos a poder superar las 1000 terapias por mes. Oye, director, pero me imagino que ya tienen lista de espera, ¿no? Porque antes de levantarse este centro de quinocterapia tuvieron que hacer un diagnóstico... Totalmente. ...y ver que la necesidad de comenzar con terapias de rehabilitación era importante. Totalmente. Bueno, primero que nada la socialización es lo más importante de nada, nos sirve tener la infraestructura con las condiciones más equipadas a nivel mundial, si la gente no la conoce, lo desconoce y lógicamente no la aprovecha. Entonces estamos haciendo un trabajo importante con la socialización. La unidad que hicimos con la Universidad del Valle de México y con la Universidad de La Salle es simplemente para que ellos lleven a cabo las terapias, pero así mismo nosotros tenemos una estructura importante con los 3 niveles de gobierno, pero que desarrollamos territorialmente a través de comités de vecinos, a través de los liderazgos naturales, a través de los gobernadores indígenas, así mismo con los clubes de los abuelos, tenemos más de 6 meses trabajando en la promoción, pero lógicamente para la identificación de este tipo de personas que puedan llevar a cabo la terapia. Existen en el municipio de Chihuahua más de 30 mil personas con discapacidad y cuando hicimos el diagnóstico para la justificación de este centro, lo que más nos piden las personas con discapacidad por encima de un apoyo económico que les podríamos brindar es calidad de vida y la calidad de vida que más que pueda hacer, sacarlos de su entorno. Hay jóvenes o niños con alguna discapacidad que no conocen ni siquiera el centro de la ciudad, entonces esto nos permitió lógicamente al momento de sacarlos de su entorno, simplemente imagínate el momento que lleguen al parque del acueducto con las circunstancias de la ecología, subirse un caballo y simplemente verlo y tocarlo al primero y esto va a generar una energía, una empatía importante entre el animal y el niño para que pueda tener ese contacto y que pueda funcionar la terapia. Y un punto importante es que un niño que haga una energía, un clic con alguno de los 6 animales siempre va a tener la misma terapia, siempre con el mismo animal. Interesante, me imagino que ya tenían pues lista de espera, ¿no? ¿Ya la tienen todavía? Sí, ahorita nos reunimos hace dos meses que estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que es la red de discapacidad donde nos dina a más de 40 organizaciones con discapacidad aquí en el municipio y ya tenemos una lista de tentativa de más de 2.000 personas que están inscritas al revés de las organizaciones que tenemos en contacto directamente con ellos más las 1.600 personas que nosotros becamos directamente para personas con discapacidad. ¿Y cuánto dura la terapia? Son 35 minutos, es una post-terapia, pre-terapia antes de iniciar la terapia directamente con el animal que son alrededor de 30 minutos, 35 minutos que está arriba del caballo y después el taller psicológico. Es una sesión, ¿no? Pero me imagino que se necesitan varias, ¿no? Sí, se necesitan varias, pero un niño va a tener las condiciones para la certificación que nos marca a nivel internacional es que un niño puede hacer una terapia óptima una vez a la semana. Entonces eso nos permite estar generando y darle más terapias a mucho más niños para que las puedan aprovechar. Cambiando de tema, pues también ahí viene la justicia alternativa, ¿no? Para el municipio de Chihuahua. Ya estamos más que listos, más que ocupados en esa intención de generar los centros de mediación integral. Ahorita ya para el mes de octubre finiquitaríamos el tema de la certificación. Son 120 ciudadanos que están llevando a cabo esta certificación desde antropólogos sociales, sociólogos, psicólogos, abogados, gerontólogos que están inmiscuidos en el tema de la certificación en mediación y a la par ya estamos ahorita realizando las obras para generar la infraestructura física de los centros de mediación integral. ¿Dónde van a estar los centros? Mira, va a ser en la colonia Dale, en la colonia Revolución y el otro va a ser en el Cerro de la Cruz. Pues van a tener bastante chamba, ¿no? Porque el nivel de conflictos desafortunadamente que existen en la ciudad son bastantes. Totalmente, totalmente. Y bueno, una de las acciones importantes es que a nivel nacional van a ser los primeros también vanguardia en ese sentido porque no son nomás el municipio el que trabaja directamente, es el Supremo Tribunal de Justicia, es la Fiscalía, es la Secretaría del Trabajo por parte del Gobierno del Estado, es Profeco, todos inmiscuidos del beneficio de la ciudadanía. Pero incluso se van a poder resolver problemas básicos, ¿no? Porque el conflicto vecinal viene desde una barda hasta, bueno, ya temas más complejos que caen en tipos penales, ¿no? Fíjate, ya lo platicábamos, simplemente un ejercicio de Profeco. El carpintero, el cliente que fue con el carpintero y le quedó mal. En vez de que llegue directamente a Profeco, que lógicamente va a ser atendido por mediadores de Profeco, que llegue a Profeco e interpongan, hagan un careo entre las dos partes, se lleven a cabo y que una de las dos partes no esté de acuerdo y ya se vaya a una comisión institucional ahí misma en Profeco, pues que más que ahí se pueda resolver y decir, a ver, ¿cuál su posición es esta y la mía es esta? Bueno, entre común acuerdo va a ser la solución esta y entre ellos se ponen de acuerdo. Esa es la mediación. La resolución de conflictos de manera pacífica y no hay nada que como no la arregle simplemente la forma en que podamos platicarlo en persona. ¿Algo más que eso se agrega, Fernando? No, agradecer la oportunidad y ya estamos más que listos en generar políticas públicas, yo creo que necesarias, más que el asistencialismo, como muchas veces yo no digo que estemos en contra, tal vez pueda ser necesario, pero nuestro tema y lema es el desarrollo social y muchas veces el asistencialismo retrocede el tema del desarrollo social. Yo creo que en ese esquema como la mediación, en el esquema de quimioterapia, en la escuela de artes de oficios que estamos generando, pues bueno, va a ser una alternativa importante para dejarles el día de mañana a los ciudadanos. Muchas gracias, director. Gracias, mi querido Pedro. A ver, es que no da cuenta, Fernando Villarreal, director de Atención Ciudadana del municipio de Chihuahua, ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Allá. Hasta la próxima.